Buenos martes. Bueno, en el anterior vídeo os conté otro de mis días para olvidar y cómo hice algo que jamás pensé que haría para mitigar mi dolor. Tras ese fatídico día, volví al centro y estuve sin salir durante un par de meses aproximadamente. El tiempo allí fue duro porque se juntó con el mes de diciembre y los preparativos para la Navidad. Teníamos que decorar el centro y teníamos allí algún taller donde nos dejaban tiempo para inventar algún villancico. Y a mí la verdad es que esto se me hacía muy duro. Como ya os había comentado antes, para mí las Navidades nunca volvieron a ser las mismas desde la ausencia de mis padres y mi hermano. Supongo que las personas que habéis perdido algún ser querido, que tristemente no seréis pocas, sabéis perfectamente de lo que os estoy hablando. Bueno, pasados esos dos meses, tuve por fin una salida del centro. Esta vez fueron tres días completos. Y estaba muy contenta por salir de una vez de allí. Así que monté en el avión y en la coruña me planté. Todo estaba yendo muy bien y aparentemente yo lo estaba. Pero en mi cabeza seguía dándole vueltas al tema de la pérdida y más aún en las fechas que se aproximaban. Bueno, yo no quería volver a pasarlo lo mismo otro año más. Y a mi mente volvían a venir esos pensamientos de qué hago yo aquí, de por qué sigo viva, de por qué yo, de por qué sigo sufriendo. No aguantaba más y es que no podía más. Era superior a mis fuerzas y ese día quería irme, pero irme de verdad. Así que hice exactamente lo mismo que en el primer intento autolítico. Pero como en ese intento no había obtenido el resultado esperado, lo único que hice fue duplicar la dosis de alcohol y la dosis de medicación. Y asimismo los cortes aumentaron. Esta vez fueron más profundos. Pero al igual que la primera vez, yo no sentí absolutamente nada de dolor. Mi dolor psicológico era todavía más fuerte que el dolor físico. Ya no sabía qué hacer. Solo me quedaba esperar. Pero por suerte me llevaron al hospital. Allí me atendieron. Pasé la noche en psiquiatría. Y al día siguiente de nuevo al centro. Cuando llegué al centro, un neurólogo me observó para ver que nada estaba dañado en mi sistema nervioso. Ya que lo cierto es que después de dos días, dos días después del segundo intento, caminaba haciendo heces y mi coordinación era bastante nula. Yo quería desaparecer, sí, desaparecer de este mundo, huir, no sufrir más. No sabía si allí me encontraría con mis padres o mi hermano. No lo sabía. Lo que quería era dejar de sufrir de una vez por todas. Mi sufrimiento emocional era tal que me daba igual todo lo demás. Ahora, hoy, me doy cuenta que eso que hice fue un acto totalmente cobarde. Y que esa no es la salida. No. Hay que buscar la salida en nuestra mente, a ese sufrimiento. Porque la hay. Siempre la hay. Debemos buscar ayuda y hablar de ello con quien sea. Liberarnos de todo ese dolor, de toda esa carga y dejarnos fluir. Las personas que alguna vez hemos pensado en desaparecer, pienso que suele ser por alguno de estos factores. Quizás algún trastorno mental, como la depresión o trastornos de personalidad, conductas adictivas, desarraigo social o la soledad. Quizás acontecimientos vitales estresantes. O incluso alguna enfermedad crónica que conlleva un gran dolor. Por favor, luchad por vivir y buscad ayuda. No esperéis más, por favor. Bueno, este fue otro día para olvidar, para mí. En el centro, seguían con los adornos navideños y nos propusieron hacer un árbol de los deseos para el siguiente año, el 2016. Una vez acabado el árbol, una tarde, me planté delante de él y observaba todos los deseos pedidos por las personas del centro. Prácticamente el 90% de los deseos eran del tipo Papá y mamá, no me dejéis nunca. O papá o mamá, te quiero. Gracias por cuidarme y aguantarme. Espero que lo sigáis haciendo siempre. Después de un rato frente al árbol, mi cuerpo empezó a temblar. Un frío inmenso comenzó a recorrerme. Mis latidos iban cada vez más rápido. Mi respiración era la de un atleta en pleno entrenamiento. Y mi pecho me dolía, me dolía mucho. Comencé a llorar y caía al suelo. El enfermero vino a por mí, me tranquilizó. Me preguntó qué me ocurría y me dio un tranquilizante. De nuevo otro ataque de ansiedad. ¿Sabéis cuál había sido mi deseo? Yo no tenía deseo. Yo había puesto... Siento que no estéis orgullosos de mí. Sí. Yo sentía eso. Sentía que los estaba defraudando cada día. Un poquito más. Por mi comportamiento. Bueno. Pues... Esto es todo por hoy. Como siempre... Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un besote muy, muy, muy fuerte. Y... Y bueno. Pues nada. Que... Muchísimo ánimo a todas aquellas personas que... Que bueno. Que están... En situaciones complicadas. Y que bueno. Que se aproximan estas fechas. Pues... Que para algunos son un poquito tristes. Y que... Bueno. Que muchísimo ánimo. Que todo mi... Me apoyo. Y toda mi fuerza. Y que... Que podemos... Que podemos pasarlo. Bueno. Un besote. Y hasta el próximo martes. Chao. 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 Gracias por ver el video.